¿Cómo están gente? Hola, ¿cómo están gente? Empezamos un nuevo video de Zombie Tsunami Zombie Tsunami Empezamos Este juego se trata de comer gente para con más grupo de zombies y no quedarse vacías ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Inferno Selos ¿Qué quiere decir? Empezamos ¿Qué quiere decir? ¡Gracias! ¿Qué es el ¡Ah! No hay... Perfecto ¡Yup! ¡Igui! ¡No sé qué pasaba! ¡Vamos! ¡No casi casi cae! No puedo ir, voy. No sé, me oí estoy aún en este lugar. No, tampoco. No sé, me oí. Estoy tan manteniendo, por supuesto que tengo que cerrar esta lugar. Nuestros bombas esos, pero hay miembros creo que son Ahí está Por favor No, no puedo ayudar No puedo ayudar No puedo ayudar No puedo ayudar No, 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 no puedo ayudar ¿Cierto? Ahí está ¿Dónde? Ah, sí ¿Qué? Pero esto puedo meter a tu mano y canciones Lo único que puedo meter a alguien en el marcasio no si no te quiero un pedazo no 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 me pueden decir en los comentarios que era eso vale 29 cerebros vamos a ir por otra y hasta aquí la llegamos, ok al principio yo se esta muy aburrido pero yo voy a con el mas random eh cuando ya me acuerdo mucho no entiendo a 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